Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, el día de hoy les traigo un nuevo video de Fortnite Vamos nosotros a hablar de unas nuevas recompensas que nosotros vamos a poder conseguir en Fortnite Estas nuevas recompensas son algo exclusivo que nosotros vamos a poder conseguir solo si nosotros participamos Actividad que nosotros vamos a poder realizar, te voy a dar a conocer los detalles en este video Antes de comenzar este video quiero invitar a suscribirte al canal, compartir el contenido Si eres nuevo te invito a activar las notificaciones para que te avise cada uno de los videos que subimos al canal Y recuerda que compartiendo el video ayudas a crecer el canal y así más personitas lo puedan ver el video Muchas gracias por el apoyo En cual nosotros tenemos una nueva colaboración de esto de lo que es The Key Lowry Que nosotros vamos a estar viendo ya la llegada de todos estos cosméticos en la tienda de Fortnite Ya te hablé de un video específico mostrando cada uno de los skins, cada uno de los estilos que va a estar llegando a lo que es en la tienda de Fortnite Tanto su skin, sus estilos, lo que es su mochila, también lo que es su pico, sus emotes y demás cosas que yo te hablé en este video extenso en el canal También constará con una serie de eventos de desafíos y misiones que se estará dando a conocer más adelante cuáles son estos desafíos y misiones Para nosotros conseguir una serie de recompensas de Key Lowry de sus misiones y desafíos Pero ahora yo te voy a estar hablando de lo que son unas recompensas por nosotros participar en la copa de lo que es The Key Lowry Que nosotros vamos a tener el día de 24 de enero, que sería el día de mañana vamos nosotros a tener esta copa que será en Duos Y esta copa va a constar de cierta cantidad de partidas que nosotros vamos a poder, ustedes van a poder revisar lo que son los horarios y las fechas específicas en su pestaña de competir En la pestaña de competición, ahí va a estar el horario específico y la fecha específica de cada región porque son diferentes Cada región tiene diferente horario y entonces ahí ustedes van a poder ver lo que es esta copa Entonces ustedes pueden conseguir las que son las siguientes recompensas Tanto nosotros vamos a poder conseguir lo que es un emoticono, también lo que vamos a poder conseguir un estandarte si nosotros conseguimos lo que son los 8 puntos Pero si nosotros conseguimos llegar a los top más altos, que ya te voy a estar hablando cuáles son los top más altos de cada región Nosotros podemos conseguir hasta lo que son 2 skins de Lowry, que son las nuevas skins que van a estar llegando en la tienda de Forne Vamos nosotros a tener la primera skin de Kid Lowry y también nosotros vamos a tener su mochila, que es el conjunto de mochila También vamos nosotros a tener la segunda skin de lo que es de Rogue Lowry y también su asesorio mochilero que viene con su conjunto Entonces nosotros vamos a poder conseguir lo que son esas 2 skins, esas 2 mochilas Y lo que específicamente te vengo a estar hablando son de los 8 puntos si nosotros conseguimos en la copa de Lowry Nosotros vamos a conseguir lo que es el emoticono y el icono de estandarte, eso sería lo que nosotros vamos a conseguir ¿Cuáles son los top? En Europa tenemos del 1 al 1350 que sería el top que nosotros tenemos que llegar En Costa Este del 1 al 650 En lo que es Costa Oeste del 1 al 240 De lo que es Brasil del 1 al 240 De lo que es Asia del 1 al 240 De lo que es Oceanía del 1 al 120 De lo que es Oriente Medio del 1 al 120 Esos son los top que nosotros tenemos que llegar para nosotros poder conseguir estas recompensas Pero repito, si ustedes consiguen los 8 puntos, ustedes pueden conseguir lo que es este emoticono Y lo que es también este estandarte Eso les quería dar a conocer Si te gustó este video, si te sirvió esta información, recuerda suscribirte al canal y compartir contenido También recuerden que pueden apoyarme utilizando o escribiendo mi código de creador Martínez JLR en la tienda de Fortnite, en cual me ayuda muchísimo como pequeño creador A ver si llegamos a las 30 personitas que le han escrito mi código Me ayudaría un montón Si hacen alguna actividad de alguna compra o demás, utilizan mi código Pueden mencionarme en mi Twitter y yo les también estaré dando a compartir Todas mis redes sociales están en la descripción y en comentarios fijados Si gustan irme a seguir en alguna Muchas gracias por ver el video, muchas gracias por apoyarme Y nos vemos hasta un próximo video Bye bye ¡Gracias por ver el video!